Hola a todos, mi nombre es Malafama y bienvenidos a un nuevo vídeo. Quería comentarles que el evento de esta semana ya lo cambiaron, día hoy 30 ya lo cambiaron y pusieron ya One Shot, One Kill. Este, la verdad que estuve jugando un rato a este evento y me super divertí. Estoy super, super divertido con el Gears. La verdad que yo no era mucho de jugar eventos, pero bueno, me metí en este y encontré una buena partida y me super ultra divertí y van a ver ahí que si se quieren sacar Blind Flyers esta es la mejor oportunidad que van a tener porque imagínense que tener un francotirador desde que empieza, ¿no? Tener prácticamente siempre porque lo puedes recoger si te quedas sin munición. Aquí empiezas con un avolto y con un francotirador. Les voy a dejar ahí el Superman Blind Fire que le hice ese y bueno, estábamos ahí en una partida una partida muy muy divertida. Van a ver a mucha gente con el francotirador intentando Blind Flyers y tal. Ese que está quieto, fallo el tiro ese. Increíble, ya sé, ya lo sé, lo siento. Pero bueno, eso fue todo. Vayan a jugar ya One Shot One Kill que es muy divertido y nos vemos en otro video. Hasta luego.